Todos a sus posiciones. La aventura en el Mundo Mogul va a comenzar. ¡A acción! Imagina hacer tu propia película y además ganar un smartphone. Para participar, solo tienes que contarnos tu historia en el Mundo Mogul, enviándonos un video de 60 segundos hasta el 20 de julio a nuestro número de WhatsApp. ¡Y corte! Tú puedes ser un pequeño cineasta. Para mayor información, ingresa a nuestro Facebook oficial, Mogul Bolivia. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¡Gracias!